El presidente de los consejos de Estado y de ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz, recibió en la tarde de este martes, 24 de junio, al muy honorable doctor Denzil Douglas, primer ministro y ministro de Finanzas, Desarrollo Sostenible, Desarrollo de Recursos Humanos, Empoderamiento Social y Seguridad Social de la Federación de San Cristóbal y Nieves, quien realiza una visita oficial a nuestro país. En el fraternal encuentro, ambos mandatarios constataron el favorable desarrollo de las relaciones bilaterales e intercambiaron sobre otros temas de mutuo interés de la agenda regional y multilateral. Acompañaron al distinguido visitante, el honorable señor Patriz Nisbet, ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Legales, Seguridad Nacional y Trabajo, y Nigel Carti, ministro de Educación, Información, Agricultura, Recursos Marinos y Cooperativas. Por la parte de cubana participaron Bruno Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Relaciones Exteriores y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, respectivamente, así como el embajador de San Cristóbal y Nieves, Hugo Ruiz Cabrera.